El Colegio Cooperativo que funciona en la sede de la Fundación Comuldesa, Instituto Marco Fidel Reyes Afanador, cuenta con un nuevo directivo académico. El catedrático lleva en la docencia 25 años, tanto en la universidad como en instituciones educativas de primaria y secundaria. Con títulos de especialización y licenciatura, el licenciado trazó su camino en la dirección de la institución. El Colegio Cooperativo tiene muchas fortalezas. Yo estoy, pues apenas llevo dos semanas de ejercicio, pero estoy mirando todas las fortalezas que el colegio tiene y creo que hay mucho por aprovechar. Es una intensidad en inglés que es muy buena, en un buen nivel en inglés. Tenemos un equipo profesional muy comprometido. La mayoría de nuestros profesores son licenciados y están en capacitación todavía en formación profesional, docente específicamente, con mucha experiencia. Tenemos, por supuesto, y ustedes se dan cuenta, cualquier ciudadano sangeleño se dan cuenta, una infraestructura que respalda muy bien el proyecto pedagógico del colegio. Buenas instalaciones, buena tecnología. Se están haciendo inversiones. En este momento hay varias adecuaciones locativas que van a mejorar todavía las condiciones del colegio. Por ejemplo, en preescolar ustedes pueden encontrar un ambiente muy adecuado para los niños. Es un área que se ha diseñado especialmente para el trabajo pedagógico con niños y queremos seguirlo mejorando y queremos seguirlo aprovechando. También el pedagogo y directivo señala otras virtudes de la institución. Entre otras fortalezas que tiene el colegio, la formación en emprendimiento en secundaria. Ustedes saben que hoy día es muy importante que el estudiante no termine su bachillerato y no sepa qué va a hacer. A veces solamente es el estudio, pero no siempre hay que concentrarse solo en el estudio profesional, sino tener ya una visión empresarial, un proyecto de emprendimiento. Y los estudiantes aquí durante toda la secundaria y la media ven emprendimiento. Así que salen con ideas, salen con la idea de generar empresas, de generar sus propios proyectos, no solamente de conseguir un empleo. Los convenios con Aflatún en el área de cooperativismo internacional van a continuar su fortalecimiento, comentó Barragán Santos. Por último hizo el llamado a inscribirse en la institución, cuyo cierre de matrículas será el próximo martes 28 de enero. ¡Gracias!